Hola, mi nombre es Javier Cárcel y en este vídeo para alumnos de arquitectura y edificación vamos a ver unas nociones de aerotermia para el uso en climatización en viviendas. Para ello vamos a ver una serie de contenidos como son el concepto de las instalaciones aerotérmicas, qué tipología de instalaciones vamos a tener y llegaremos a una serie de conclusiones. El objetivo formativo es definir el concepto de aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria y climatización, saber y tener los criterios para elegir el sistema de aerotermia e interpretar las ventajas e inconvenientes de un tipo de instalación. La aerotermia es un sistema mediante unas bombas dedicadas de calor, aire, agua que se basa en lo que es el principio de funcionamiento de un sistema mediante bomba de calor. Lo bueno que tiene es que solo precisan suministro eléctrico, no hace falta otro tipo de combustible como puede ser gas o cualquier otro tipo de energía térmica, el mantenimiento es bastante limpio, aunque hay que cumplir toda la normativa que nos marca, no se producen otros residuos indirectos, como puede ser la combustión de otro tipo de combustibles, no emite, en este caso, CO2, hay menos consumo y hoy en día con las máquinas de bomba de calor aerotérmica se consumen altos factores de eficiencia y rendimientos. Y facilita muy bien la justificación y cumplimiento de normas y las exigencias energéticas que nos solicitan hoy en día. Dentro de la bomba de calor reversible, aire-agua, cuando estamos hablando de aerotermia, al final agua es el sistema de transferencia que vamos a tener para calefacción y para producción de agua indesanitaria y para refrigeración también. El fluido caloportador, pues es muy económico, dado que vamos a utilizar agua, en el caso de split y multi-split se utilizan diferentes refrigerantes. Podemos tener posibilidad de muchos o diferentes tipos de emisores hasta que tengamos la potencia total de esa máquina. Podemos combinar diferentes tipos de usos, puede usarse para suelo radiante, agua caliente sanitaria, puede ser diferentes fan coils para alimentizar. Tiene muy buen rendimiento, dado que las tuberías que llevamos hacia las unidades, por ejemplo, de calefacción, de refrigeración, trabajan en una menor temperatura. Se puede integrar con otro tipo de tecnologías, por ejemplo, con sistemas o placas solares térmicas. Tenemos una mayor simultaneidad de uso y no hay una limitación frigorífica. Lo podemos transportar todo mediante un sistema hidráulico. En principio, como he dicho, es un sistema aire-agua, aunque el circuito cerrado que tenemos ahí va a ir mediante fluidos refrigerantes, vamos a tener un intercambiador, de manera que al final nosotros podemos, a las unidades que, por ejemplo, se produzca la calefacción, si es suelo radiante o son unidades split de calefacción, lo vamos a llevar mediante un sistema de agua. En la parte exterior vamos a tener la unidad, la unidad que nos va a producir toda esa energía, y la parte interior puede estar todo compacto dentro de un sistema donde tengamos la producción de agua calentera y los sistemas para calefacción y refrigeración también, donde haremos el intercambio de ese circuito para llevarlo a las diferentes zonas. Tiene una ventaja en cuanto a lo que es el sistema de distribución de esa energía. En nosotros, en un sistema tradicional, mediante el sistema split, todas las tuberías son de refrigerante y se utiliza cobre. En este caso, las instalaciones en aerotermia y bomba de calor aérea térmica, vamos a utilizar tuberías plásticas para lo que es la distribución. En split, lo que se utiliza es refrigerante como calor o fluido o calor portador. Aquí es agua, es muy sencillo. Normalmente, el circuito frigorífico de estos sistemas va todo encapsulado, en aerotermia y en split puede haber mayor posibilidad también de fuga dentro de ese sistema. En un sistema en agua no hay limitaciones de distancia de intercambio, salvo la bomba de agua, la potencia que nos tenga que dar la potencia de agua para llevarlo a un determinado sitio. En sistemas de split sí que hay normalmente y nos marca fabricante en unas longitudes máximas de esas líneas de refrigerante. Y en sistemas aerotérmicos tenemos una dependencia tecnológica con respecto a los sistemas también multi-split. Hay que utilizar el sistema multi-split, la unidad interior y exterior deben ser la misma. Normalmente, en sistemas aerotérmicos, la unidad interior puede ser de diferentes fabricantes, dado que la alimentación va a ser mediante unas tuberías de agua para llegar a un caudal que nos marque las características de potencia que tiene que dar. Dentro de la aerotermia, también muchas veces oiremos hablar de bombas de calor dedicadas o reversibles. Las dedicadas son las que se utilizan para producir agua caliente sanitaria y las bombas de calor reversibles nos servirán también para producir agua caliente sanitaria y calefacción. O agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. Aquí tenemos un circuito básico, solamente para calefacción y por ejemplo con suelo radiante. Normalmente, en instalaciones pequeñas para vivienda tenemos la unidad exterior y toda la parte de unidad interior, inclusive con el depósito de agua, estaría encapsulado en un módulo parecido a esto que vemos aquí, que estaría situado. Y de aquí estarían las salidas que utilicemos para la parte de calefacción. En este caso, suelo radiante. Ya la instalación, a partir de aquí, sería mediante distribución de agua con tuberías plásticas. También podemos utilizar sistemas colectivos, por ejemplo, el edificio de viviendas, en que podemos tener una parte dedicada para producir agua caliente sanitaria y para cada una de las viviendas tengamos un sistema, una bomba de calor aerotérmica para alimentar a cada una de las viviendas que tengamos ahí. Todo este sistema, igual, sería distribución por agua. Aquí veis unos cuantos ejemplos, uno para la instalación básica, en la que tenemos la unidad exterior. La unidad interior, donde está también lo que es la producción de agua caliente sanitaria y lo que iría a otro tipo de circuito, por ejemplo, lo que es suelo radiante. También podemos utilizar una instalación mixta, donde tenemos la unidad interior, la exterior, el uso para sistema de calefacción de suelo radiante o utilizar diferentes fan coils. Fan coils, acordaos que se llaman las unidades interiores para climatización, que están alimentadas por agua, no por líquido refrigerante, como es en el caso de los splits. Cuando tengamos también para refrigerar, normalmente los sistemas llevan un sistema de control y una serie de pequeños depósitos de compensación, en lo que cuando necesitamos refrigerar cambia el ciclo de la máquina para producir el sistema de refrigeración y cuando necesitamos calor para producir el agua caliente sanitaria, cambia otra vez el ciclo, produciendo calor. Entonces siempre producirá en verano refrigeración y calefacción y, perdón, y energía para agua caliente sanitaria con una misma máquina. Aquí vemos un sistema más completo. Fijaros que podemos tener también apoyo. Neurotermia nos da esa versatilidad en la que podemos acoplar, si queremos apoyo, también mediante paneles solares térmicos. En concreto, no haría falta, para el cumplimiento del código técnico, tener placas de paneles solares. Aunque, si queremos llegar a una mayor eficiencia, pues sería conveniente. Aquí vemos también la combinación con diferentes sistemas, diferentes fan coils, también para el suelo radiante. Y, según el fabricante, pues elegiremos según la potencia total que nosotros vayamos a utilizar, que de un fabricante a otro, pues habrán determinados modelos que vayamos a utilizar. Como conclusión, podemos tener sistemas dedicados solo para agua caliente sanitaria o mixtos, para agua caliente sanitaria y climatización. Hay que analizar las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Y con instalaciones para aerotermia podemos llegar a suprimir la obligación de instalar coletores solares en la vivienda. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.